Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dracolor Al habla, bienvenidos a Dracolor In Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomb Raider. Estamos con Lara Croft que le duele el cuellito, hace así, le duele el cuellino. Bueno, muchos días han pasado desde que jugué a esto, así que hay que ponerse al día. De momento, mierda, 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 joder, he pillado ahí fuera del teclado. Sea como sea, vamos a empezar haciendo misiones, vale, que no hay nada. Te vas a entrar tú. He subido algunos niveles, por cierto, un par de, bueno, un nivel, de hecho. Oh, mierda. Ah. Oh, mierda, 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 tío. ¿Dónde estás? Ahora os lo comento. En cuanto a eso me lo cico, este. Me ha dado. Vale, me he cogido una habilidad de escalado más rápido, vale. He estado dudando entre esa y... Bien, peces de escopeta. He estado dudando entre esa y después también la de... Después de esquivar un golpe de un enemigo, clavarle con una flecha en la rodilla para desestabilizarlo y dejarlo así medio todai, ¿sabes? Pero bueno, a ver, tengo que ir... Bueno, tengo que ir por ahí, pero... ¿Quién hay aquí? ¿Se ve así? ¿Así como que no quiere la cosa? ¿Vais he hecho un vistazo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Relax. Necesito controlarlos, tío. No los tengo localizados. Baja. Escucho pasos. Están arriba, ¿no? ¡Mierda! Me he dado la chapa. Lo siento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una flecha en una pared? ¿Really? Lujo. ¿Había tres o había dos? ¿Cuántos sombrecitos había? Bueno, me da igual. Vale, hay que ir más para abajo, ¿eh? Ok. ¿Me voy a caer? Fuma, fuma. Fuma que... Que es malo. Pero si es que fumar te mata, tío. ¿No lo ves? Hop. Ah, vale. Si está... Si subes, ¿qué tal? Vale. ¿Dónde estás? ¿Va a subir? La mierda de la cámara, tío. ¡Salta! ¡Opa! Nada. ¿Ya está? ¿Ya has hecho la exhibición de... de volteretas? Venga, restos, balas, asquerosidades múltiples y variopintas. Sigamos. Quiere ser que estoy yendo hacia atrás, ¿eh? Lo sé. I know. Vale, pero quería asegurarme de que había aquí abajo. Esto se puede... para tirarlo para abajo. Bueno, son barriles a tomar por culo y imagino que son barriles de aceite o pólvora, ¿no? O algo así. No sé qué puede pasar si le disparo a uno. No, es de agua. Imagino que para crear distracciones o algo. No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. De lujo. ¿Sabes qué significa, no, chicos? Rafting. Rafting time. Tú, 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 tú. ¿Qué verás? Rafting time. Rafting time. Verás. Bueno, ¿qué? Ah, vale. Ahora te entiendo. Sí, sí, está... Está más claro que el agua, tío. Pero esto no me gusta, ¿eh? Después de todo tiempo sin jugar a esto, que me pongáis aquí mierdas. Y encima no se ve un pijo. Joder. Mierda, 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 mierda. Uf, no ve nada, tío. Ojo, ojo. No ve nada, tío. Me ha acabado aquí. Oh, oh. Oh, oh. No pasa nada, no pasa nada. Hostia. Paracaídas. ¿Lo abres? Vale. Sí, no, no, por culo. Emergencia. Mayúsculas. Ah, no, espera. Dios, 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 Dios. Dios. Vale, 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 relax. Mente fría, mente fría. Mente fría, mente fría el árbol. Mente fría, mente fría, mente fría. El pino, el pino. Vale. Tío, de verdad, de verdad, esta mujer, tío. Es que me duele a mí todo, tío. Esta mujer, yo no sé cómo aguanta esto. No, 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 no. Esto es bien en el futuro o algo. Es que viene en el futuro. Exterminator. Es el T-1000. Esto me refiero. Es capaz de aniquilar a 20.000 tíos con una pistola de mierda automática y tropieza con un tronco. Ya está, ya hemos legado. Ahora sí. Ya estamos. En nulas. Busco un botiquín. Hostia, va tropezando a la pobre, tío. Está mal, eh, está mal. Dios. Está en las últimas, tío. Pobre. Igual hay suministros a bordo. Sí. O el mal. Por lo menos puedo ir registrando cositas. Atacar puedo. ¿Qué pasa? ¿En serio? Sí, que se está más fuerte. Que igual no te he escuchado. Mira. Hola, señor. ¿Qué pasa? No sé qué se traen aquí, eh. Entre manos. Dios. Dios, Dios, Dios. Chao. Te recordaremos. ¿Ves? Ahí está. Bonita postulita, ¿eh? Se ha caído. Te doy un 8. Vale. Arco en mano. Muertes aquí. Por doquier. A ver, hay uno arriba. El padre Matías. Cago con el de arriba. Ese está hablando con uno. Tengo que llegar por aquel de arriba. La ceremonia es a la noche. Ya. Vale, se me va este. Perfecto. Vamos a ver si te... Quédate, quédate. Ahí. De lujo. Quietecito. Que no me enteré yo. ¿Puedo saltar aquí? No, no puedes saltar. Está chunga, tío. Está chunga. ¿Trampa? Joder, macho. Tranquilos. Tranquilos. Solo he venido a hablar. No os preocupéis. No os pongáis nerviositos. Bueno. Sigo mal, ¿eh? O sea, no puedo subir ningún sitio. Tengo que ir por aquí. Sí o sí. Aquí me iba a decir que eso es una trampa, ¿no? Aunque igual hubiera podido romper... No sé si con las flechas hubiera podido romperla. Bien. Su fusil ahí va a fallar. Se quema. La pobre. Lleno. Venga, va. A falta de pan. Esto no acaba aquí, ¿eh? ¿Ves? De lujo. Hace así. A ver. Te pegan un tiro en la cabeza. ¿Y haces así? ¿En serio? ¿En serio, tío? O sea, si te pegan un tiro en la cabeza, en teoría... Te liquidan, ¿no? No sé. No sé, digo yo, ¿eh? No es lo normal. No haces así. En plan... Un poco la cabeza, ¿eh? No sé. Vengo especialmente crítico hoy. Mira, otro... Otro Mindundi. Vente por ahí, hombre. Vente por ahí y deja de tirarme historias. Que estoy medio lisiada, pero aún... Aún tengo puntería. Va, sube. No. El arco, campeón. El arco. ¿Eh? Ups. De medio. Bien. Vamos allá. Vale. Ahora sí. Ponte ahí... First Ed Kit. ¿Qué es esto? Mierda, solo había de Ferralgan. Almax. A ver si aquí iba a apotar. Yo sí. Ups. Lo tiene Almax. Lo siento. Lo siento, dice. Lo siento, ¿qué? Ah. Vamos a registrarte, ¿no? A ver qué tienes, campeón. ¿Qué cositas tienes? ¿Qué es eso? Mechero. Mechero, tío. ¿Y para qué coño te quieres un mechero? Si ya tienes el rascabuches ese, como se llame. Ah, coño. Ya sé para qué quiero un mechero, tío. Ya lo sé. Ya lo sé. Por eso se acaba de hacer aquí la cirugía estética, ¿sabes? Que voy a hacer aquí un apaño ahí. Con las flechitas. On fire. Vas a ver, vas a ver. Si no me equivoco, ¿eh? Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Claro, mechero. Flecha. Mechero, flecha, mechero, cinta. Arco. Un camión. Ha tenido su idea. La idea de MacGyver. Y ahora nos hace la demostración. Flechas de fuego. Claro que sí, tío. Claro que sí. Claro que sí. ¡Roth! ¡Roth! Perdona, Lara, estaba cagando. ¿Qué pasa? Estoy bien. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas, cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy desentiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Ah, es una larga. Volando. Veo el poblado desde aquí. Sí, él siempre... ¿Voy hacia ella? Sí, él siempre está cerca de... Oh, mierda. Perfecto. ¡Luego fuego! Ahí vienen. Ahí tenemos un barril, ¿no? ¡Eh! Eso es un barril, tío. Perfecto. ¿Qué crees? Son muy torpes, ¿eh? Yo poquito, pero ellos son muy torpes, ¿eh? Hostia puta, pues si hay... Hay 40.000, tío. Ya viene. Tiene el listo que todo lo sabe. El listo de turno. ¿Aún hay gente, tío? Sí. Este se va a llevar al 3-14. Espera. 3-14. En 1, 2, 3. Vale, pues entonces ahora yo tengo flechas de fuego, ¿vale? Si le doy al 1, otra vez, hop, cambia los normales. Hop. Fijaos con el dedito. Haciendo el mechero, ¿vale? Haciendo así. Fijaos, ¿eh? Como enciente. ¿Lo veis? Haciendo así. ¿Eh? Haciendo el mechero hecho. Vale. Tenemos que en fuentes de fuego que están muy bien para este tipo de cosas están muy bien. Yo igual me he excedido un poco, ¿no? Al disparar aquí con flechas de fuego. Pero bueno. Va muy bien cuando hay barriles y mierdas de estas. Pues, aunque con las armas de fuego ya, pistolas, etcétera, ya conseguimos. He escuchado a un cerdo, ¿no? Sí, mira, tío. Un jabalí. ¡Oh! ¿En serio, tío? ¿Qué busca? ¿Trufas? Hace así. Ha desaparecido. Estaba aquí. Lo habéis visto, ¿no? El cerdito. Es Peppa Pig. Peppa Pig. Saludos a Sean. Peppa Pig. Fusil de asalto. Modificación de armas. De subfusil de segunda GM a fusil de asalto. O sea que no es cada... Ahora ya, a partir de ahora, nuestro subfusil es un fusil de asalto. Esto me gusta. Venga, a ver qué cositas nuevas tienes para mí, va. 15 balas. ¿Y esta qué es? ¿Cubierta de coño y mejora? Mejorar me aumenta el daño. Pues esto también me parece interesante. Sí. Venga. ¿Puedo más? No. Tengo 225. 225. O 212. No sé los que tenía. Vale. Habilidades. Todo esto no está todo igual. Vale. Sigamos. Venga. Vamos para allá. Bueno, esto está en fire, ¿no? Vale. Bueno, por el mismo precio... Por el mismo precio... Modificación de armas disponible. Bueno, ahora no quiero. Voy a investigar un poquito por aquí a esta gente que está muerta. A ver qué más cositas hay. Vale, nada. Nada por aquí. Nada, nada por aquí. Vale. Mucho ruido, tío. Mucho ruido, Lara. Oh, mierda, mierda. Controlado. Hop. Estoy en su... ¿Qué has dicho? En su flanco. Hop. ¿Dónde estás? Lista. Listo, que eres un listo. Maldita sea. Estos son unos listos. Tengo su flanco. Eres idiota. Venga. Sube, sube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace así, ¿eh? El amago ahí. Gracias. Hop. Cuidado con aquel que está on fire. Toma. Surprise. ¿Sí? ¿Ya están todos? Vale. Ya puedo seguir con mis mierdas. Gracias. Venga. De aquí he visto... Jarrones. Hay que romperlos. Vale. Por aquí he venido. Ahí. Pam, pam, pam. Perfecto. Bla, bla, bla. Bueno. Vamos a ir por allá. Venga. No he mirado el mapa tampoco. No tengo nada descubierto porque... No se hace falta encontrar. He visto... Como una insignia y un... Algo, un grabado en la pared. Otro cerdo por ahí. Mira lo miedo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Vale. Por ahí puedo... Bajar. Bueno. Subir. Es un ruido de ancano, tío. Con... Con el rifle. ¿En serio? Con las flechas de fuego ahora, los sacos, también los típicos sacos que... Que encontramos con... Con restos dentro. Pues los podemos abrir. Directamente. Tesoro GPS. Perfecto. Poblado hecha bolas. Nada. Alambre de espino. Por allá y por aquí. Puedo subir por aquí. Voy a hacer un repasito de... Todas las cositas que hay. Vale. Repaso por aquí. Quiero decir, voy a... Arriba y abajo. Mirando a ver qué hay. Por ejemplo, esto lo podría... Encender. Más signos. Barriles. Coge flechitas. Bien. Dos o tres piezas de escopeta encontradas. De lujo. Para allá. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Puede que sea de la dinastía Yuan. De la dinastía Yuan. La perdida de Kubla Khan. ¿Kubla Khan? Examinar para buscar información oculta. Venga. Vamos a ir a buscar. En el culo. Eso sí es falsa. Made in China. ¿Ah, sí? Ah, sí. Aquí. Made in China. Es falsa. Bájate. Eso es más falso. Vale. Yo voy buscando por aquí, ¿eh? Saltando. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Por aquí no me gusta. Venga. Vamos a seguir para... Para allá. Hop. Hop. Tuma secreta. Mierda, tío. Cogedla para el servicio. ¡Socorro! ¡Vamos a crendo! ¡Buen trabajo! ¿Sabéis qué he hecho, no? He intentado mirar. Igual como antes. Con la trampa he podido dispararme en el este para caer. Bueno, aquí está la tumba. La secret. Tengo que caer sí o sí, tío. Si salto. Otro sacrificio. Por Dios. Pero ¿por qué hacen esto? Ahora me han caído porque he saltado. No sé. La tumba imagino que está abajo, ¿no? Sí. Vale. Ahora no vienen. Si, ahora no... Cambios un poquito, ¿no? El fúsil de salto ahí, guapo. Claro que sí. Aquí está ahí el listo tirando. ¿Esta? ¿Esta, campeones? Bien, bien. Vamos, que lo de antes ha sido fail mío. O sea, que hubiera podido perfectamente pasar de todo... Pasar de la trampa. Evitarla saltando. Pero eso tampoco se aprecia, ¿no? El que haya una trampa. Voy a fijarme ahora. De hecho, voy a pasar recto. Sin saltar nada. A ver qué pasa. Pues yo he hecho lo mismo que antes, tío. No sé. Cositas extrañas. Misterios sin resolver. Venga, vámonos para la tumba. Puede ser esta la parte de exploración del capítulo de hoy. Como ya os dije en su momento. Los capítulos de Tomb Raider. Normalmente tener un contenido de misión. Y un contenido, aunque en menor medida, ¿no? Contenido de exploración. Por así llamarlo. Muchos restos, ¿eh? Estamos consiguiendo. Vosotros no lo veis casi porque está MyFace tapando. Pero 700 y pico hemos pillado. Vale, 721 hay ahora. Hop. Vale. Cositas que brillan. Las cositas que brillan son las... Son las bolitas. Bridges, bridges. Vale. Esto es una pared para subir, ¿eh? Ok. No me hace falta fogatas. Esto es una tumba, tío. Pozo de lágrimas. Esto es una asquerosidad inmunda. Venga, ya vamos con los contrapesos. Joder, macho. Con lo que me gusta esto a mí, ¿sabes? La, 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 la. A ver, suéltalo. Gracias. Pero déjame mirar aquí qué cositas hay. Vale. En teoría aquí hay un ascensor que podríamos bajar, ¿vale? Esto lo puedo quitar de aquí. De algún modo tengo que hacer... Rápelo todo, Lara. No te preocupes. De algún modo tengo que hacer que esto baje. Vale. De lujo. Otro más. Venga. De lujo. Otro más. Hop. Muy bien. ¿Ya bajas al todo? Sí. Vale. Y ahora, en teoría, debería ir para allá, ¿no? Vale. No sube, tío. No sube. Necesito subir cuando esté en la parte de arriba. Necesito subir cuando esté en la parte de arriba. Aunque. No sé si me dará tiempo, ¿eh? Hop. Hop. Mierda. Era así, era así, era así, era así. Era así. Era eso, era eso. Para que tenía que saltar recto. Venga. Pondo todo ahí arriba. Venga. Vale. Vamos. Creo que ya lo tengo. Creo que me da tiempo de subir, todo el rollo. Vale. Perfecto. Venga, una. Dos. Tres. Unos parones ahí que hace a veces, joder. No me gustas, no me gustas. Bueno, por si acaso, lo voy tirando aquí todo, porque soy así. Venga, me la aspiro. Vamos. Perfecto. Qué raro. Qué raro. Lo has hecho a la segunda. Qué raro. No te has tirado media vida para resolver el puzzle. Hay que ver. Es así. Las cosas son así. A veces se me da muy bien y a otras veces se me da, pues. Tuma saltada. Perfecto. Un punto de habilidad. De lujo. Muy bien. Bonito salto. Vamos para atrás ya, ¿no? Vale. Saliendo de este antro. Vale. Mira que lo haces difícil, eh. Larita. Lo haces difícil, muchacha. Va, salta. Salta. Salta, Fontanerito. Bueno, todo esto, Susi, está perdida. La tienen raptada. Los Fahrenheit, estos son como se llamen. La tienen raptada. Información más precisa os doy, eh. Es brutal. La tienen raptada. Y yo creo que la tienen como para hacer experimentos con ella, ¿sabes? Se la llevó Matías, este. He visto algo ahí, eh. He visto algo, Champion. Luego pasas de largo. Y luego cuando veo los vídeos otra vez, digo, mira, me dejé esto. Me dejé esto. Llega hasta la puerta que está bajo el puente. Vale. Sigamos por donde íbamos. Justo ahí. Muy vacío lo veo esto ya, eh. Muy vacío lo veo yo esto. Estoy mirando exactamente qué es lo que hay por aquí. Y según lo que haya, para saber, eh, eh, qué pasa con esa banderita. Vale. Vale. Hay que calarle fuego. Sí, ¿no? Sí. Y ahora hay que destruirlo. Descansa en paz. Vale. Hop. Efiges destruidas. Hay cinco. O sea, que tiene que haber bastantes más por el world. Al menos por aquí. Mira, aquí hay otra. Esto que viene. Salta. Vale. Venga. Y más que habrá, eh. Más que habrá por ahí. Más que habrá. Vale. ¿Y bien? Que estaba explorando, tío. Ah, viene. Es que el tonto lleva un escudo y va sin cubrirse. Es que eres tonto, tío. Eres más tonto. Que ni se te encargo. Toma, el cuello ahí. Toma, explosive. Esta te la comes con el barril. ¿Qué hace? Se ha caído el torpe. Oh, mierda, tío. Que hay uno aquí. O sea, asqueroso. Venga, vete por ahí, hombre. Hop, hop, hop. ¿Te centras o qué, tío? Porque te pones de pie, te agachas. Te agachas, te pones de pie. Ya me estás mosqueando, ya. No me fío, eh. No me fío. Fijaos la cantidad de gente que soy aquí, tío. No veía el del escudo. Lo que me estaba ahí. Lo tenía al lado y ni... No tengo que una presencia, ¿sabes? Así, en plan... Tienes a alguien cerca. Yo quería investigar un poquito por aquí, a ver qué pasaba. A ver. ¿Qué ocurre? Está atascado. Está atascado. ¿Por qué está atascado? Puedes quemar las telas blancas brillantes. Gracias. Ahora sí. Vale, ahora sí. Gracias, tutorial. Te debo una. Una garita estaría bien, ¿no? Así despedido el capítulo. ¿Qué tal, Lara? Sí. Puedes quemar hasta las blancas brillantes. Vale. Acampemos ahí. Perfecto. Bueno, chicos. Voy a dejar el capítulo aquí. Vale. Para el próximo le damos caña desde este campamento. Le damos caña al equipo. Le damos caña a la habilidad. Y empezamos desde... Justo desde aquí donde estamos. Vale. Explorando un poquito más la zona. A ver qué encontramos. Y a ver dónde nos depara esto. Vale. Que ya me estoy mosqueando un poquito. Porque aquí solo hace que salir peña, tío. Y nunca acabo. De matar a la gente. Bueno. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos al siguiente. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. ¡Gracias!